Pueblos Originarios, Familia y Comunidad Para comenzar, damos paso a Don Marcos Alonso Montacas Tudillo quien es licenciado en Historia, mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y alumno de Magistra en Historia por la misma universidad Se titula Atomización Familiar Rabanugui en el periodo de 1912-1965 Efecto de una Política de Estado Análisis de sus consecuencias en lo social y económico Un aplauso El brillo de la noった 얼굴 en la alguna manera El brillo de la niña La más altaộra es una mía para hacer intercambios Gracias. Lo primero es agradecer a la organización del Congreso, realmente es tema interesante, la convocatoria se suponía esperada, pero el desarrollo, la forma de realizar el Congreso, las capacidades demostradas, tuvieron todas las perspectivas. Agradecemos la invitación. Quisiéramos plantear este avance de investigación, que es un tema que está en desarrollo, se plantea como investigación dentro del programa de Magister en la Historia de la Constitución Sociética del Paraíso, y esperamos en la medida que se desarrolle el tema para evaluar la posibilidad de hacer esta tesis de posgrado, es una de las posibilidades que están abiertas, y por eso está en pleno desarrollo. Atomización familiar Rapanui plantea la perspectiva, la visión, la constatación de un hecho que vemos en la realidad de cómo la familia tradicional Rapanui tenía determinada confirmación y se fue reduciendo. Y en ese sentido lo alineamos con la presentación que hizo el Peña anteriormente de cómo se cambió de una comunidad extendida a un tema familiar y actualmente se impone los derechos individuales, lo que atenta contra la tradición asestada del pueblo original. La hipótesis postula que la actual organización social Rapanui es una consecuencia de políticas ejecutadas por funcionarios públicos entre los años 1912 y 1965, a través del etiqueto castrense y armada de Chile, que tenían como objetivo pasar del modelo de la gran familia extendida, categorizada por Metro del año 1934 para Isla de Pascua, al prototipo occidental católico de suministro nuclear, padre, madre, hijos. ¿A qué se debió este esfuerzo sostenido de los fracciones fiscales? ¿Y qué razones sustentaron tal política pública? No hubo el decreto, no hubo una ley, hubo acciones concretas que dentro de la ciencia política se conocen como política pública o política de Estado. Dentro de la carpeta que le decimos todos los participantes, está el desarrollo de la investigación hasta este momento. Por lo tanto, no ahondaré en lo que ya está escrito, sino que pretendo aportar argumentos concretos, documentales, que corroboren, que respalden lo que está expresado en el documento. ¿Quién, por favor? Partir que la Polinesia es parte de lo que conocemos como culturas o lenguas autonésicas, que surgen, se supone, en Taiwán hace diez mil años, llegan hasta acá, hasta acá abajo, todo ese espacio. Dentro de todo ese espacio cultural, autonésico como conocimos, surgen, para el Pacífico, en el 1500 a.C., gracias a los 1500 años, que correspondería al período que aquí los formativos culturales surgen en Chile continental, surgen en la Pascua la cultura latrónica, surge en la Nueva Caledonia la cultura latrónica, y de ahí todo el contexto cultural que conocemos con Polinesios. Hace diez mil años, con el cambio climático, que para Occidente en general significa del paleolítico al neolítico, que en el continente americano pasa del palo indio al calo tempano, posee este cambio mundial a través del cambio climático. Y en el Pacífico se genera a su vez, hace diez mil 500 años, la diferenciación de lo que es Polinésico. Y esta cultura polinésica tiene que ver con formas, con patrones de asentamiento, con estructuras familiares, que hasta el día de hoy se conoce culturalmente en todos los pueblos de la Polinesia. ¿Vamos a hacer esto? Dicho esto, establecemos patrones culturales, patrones arquitectónicos y, sobre todo, familiares. Lo que lo occidental llamaba un cazabote, o cazabote invertida, que vendría siendo la Jarepaenga. Una estructura familiar, una estructura familiar donde vivían hasta 80 personas, y supuestamente en el pasado aún más. ¿Qué significaba eso? Que había una familia que se reconocía liderada por un coro. Coro, en el lenguaje antiguo, significa tanto padre como abuelo. Porque el jefe de familia, y es muy lógico desde la lógica del jefe de familia, era llamado coro por toda su descendencia, ya sean hijos o nietos. Al mismo nivel, eran taína, que en la primera generación serían todos hermanos. Y la segunda generación, que serían los nietos, serían tanto los hermanos como los primos. Eso es lo que el jefe de familia extendida. Esa estructura social ocupaba un territorio. Ese territorio específico era el cainga. Cainga significaba, a su vez, tanto útelo, matriz, territorio, territorio de la familia, y además de ahí le diría caig, que es comer. O sea, la solidiencia del grupo era en función de un territorio, un territorio específico dentro de toda la isla. Y el espacio social preponderante, en el jale paenca, estas casas, aquí hay una referación, todavía se consideran las escrituras que llegaban para dormir. Cuando las familias que decían se dividían, se formaban otros matas, otras familias. Pero se replicaba la lógica del jefe de familia, que tenía poder sobre el territorio. Cuando este coro fallecía, moría, quien seguía en la sucesión, levantaba, a modo de esfuerzo como colectivo, la construcción del Moai, el referente del jefe de familia, para mantener medio del grupo. Y este Moai miraba hacia la tierra, cuidaba la tierra de los ancestros, para hacerla productiva. El jefe de familia lo que hacía, era redistribuir todos los recursos de la tierra, de la genua, para que sobreviese el grupo. Es una forma redistributiva. La tradición Rapanui, establece, si es atropecíamente acreditado, si es históricamente cierto, para el caso es lo mismo. La gente de Rapanui reconoce, los territorios ancestrales, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se pueden reconocer, a través de listos geográficos, o de listos marcadores, culturales, que son propios jonecos, que ve la isla, en los planes ancestrales. Toda la gente de Isla Pascua, reconoce, sabe, quién es sus venas ancestrales. Indistintamente, que ya no apele a la oposición de ese territorio, porque uno ve asentamiento, a fin del siglo XIX. En estas tierras, existía además, la convivencia, no sólo de los seres vivos, la familia viva, sino de los ancestros, que eran escritos conocidos como Alcubacu. Jorge, cuando llegue a la Pascua, en el año 26, ve tal importancia en el concepto de Alcubacu, que él plantea todas las perspectivas visiones de un libro que es best seller. Creo que es un libro sobre Chile, que tiene más ediciones en todos los idiomas del mundo. Y se llama Alcuaco. Y aquí, que entiendan, muchos de ustedes no lo han oído, pero es el libro sobre Chile, que tiene más ediciones. Se llama Alcuaco. Y habla de esta condición de espíritu ancestral que viene del territorio. Y ese territorio, ese espíritu se relaciona tanto con los planes familiares, con los enemigos, como con los antepasados. Y esto, es acreditado además, por las investigaciones, por la percepción, y aquí estamos ya en el campo de la historia, directamente, de lo documental, que establecen los, primero que nada, los holandeses, los alemanes, que llegan, cuando, comillas, descubren la isla para occidente, tendrían como solución del 1622. Luego, en 1770, los españoles, que van con la idea de incorporar la Pascua al Reino de Chile. Y se incorpora, como Ila de San Carlos, por Carlos III, el marcado de la época. Y, bueno, no lamentablemente, sino que, se posterga el proyecto de colonización de la isla, por la ocupación inglesa, por la ocupación inglesa en el Pacífico, y el proyecto de ocupación de San Carlos, que la Pascua se proyecta hacia la ITI, que se realizó como tierra de la mano. Pero, en su primera instancia, en este siglo XVIII, se incorpora Ila de Pascua, a lo que se anunciaba como Reino de Chile. Con la diplomática, es el que hubo, digamos, el pasado. Llegamos, después de una serie de problemas, que nos vamos a abordar ahora, que son parte de la historia Rapa Nuri, de la historia del contrato occidente, llegamos al año 1888, donde había una interacción, entre la inglesa católica, los jefes de familia, que estaban lanzados en el consejo, y el estado chileno. Habían vivido una tremenda experiencia traumática, con el tema de la casa de esclavos, que se fueron llevados al Perú. Se casó gente, se fueron miles de personas capturadas, y trasladadas como esclavos, a Perú, repateando solamente a 15, en el circunstancio repateado, llegan vivos solamente a 15, y traían virus de enfermedades. Luego de Tahiti, los repateados de Tahiti, incluso hasta la lepra. Fue muy complejo, y en ese momento, la iglesia católica, que vente lo material que tiene Isla Pascua, al estado chileno, y ofrece, traspasar ejércitos asiásticos de Tahiti a los espados de Santiago, se hace una negociación, un planteamiento, de los jefes de familia Rapa Nuri. Y se plantea la conveniencia de aceptar la soberanía chilena. Es así, cuando llega el buque chileno, el arrancamos, comprobar por todo, el 9 de septiembre del 1838, los jefes de familia, ofrece la soberanía a Chile. La soberanía, no es la propiedad de tierra, ¿cómo está? Y aquí hay un documento, que lo hemos encontrado en el archivo parroquial, está inédito, es un pozo de descubrimiento, que gracias a Alberto Otus, disculpe Otus, que no ha salido la traducción, hemos establecido, que es un acta de constitución, no de creación, sino que demuestra cómo está constituido, el consejo de ancianos. Y tiene fecha de 15 de abril, de 1888. Coincide con la visita del obispo y el hermano Yusen a Isla de Pascua. Antes de la llegada del Carco Toro, esto es previo. Establece los cargos y nombres de las familias, el nombre original, el nombre autismo y el cargo. Y entre los jefes de familia, quien tenga soberanía a Chile, está Hito Alari. Hito Alari daría origen, posteriormente, al concepto, la idea de Hito Alari, que sería la familia de Rapa Nui, que se presentaron en el suelo. Cuando vemos, hemos tenido la suerte, de fortuna también, de acceder a una fotocopia, de una fotocopia, de un libro, que aportó el tema de la seguridad chilena, la ley de Pascua, de la nación del niño. Y el autor, el secretario de la Junta Constructiva, le entrega al padre Sartén Enger, que han entregado de la isla, un intento. Y se lo ve, está en la página dedicada a 11 años, y el padre Enger, en el acta de sesión de las Unidas Chile, deja constancia manuscrita, de ese documento. Esto también está inédito. Y aquí, esta es una fotocopia manuscrita, en el libro, él explica la situación, que es Tobopal. Tobopal. Que para muchos de los comunistas, si no existen en el sistema, ¿qué palabra es esa? Este sería una derivación, del traductor inglés, que lo tomó de Ramón Núñez, y lo pasa al castellano, de Tobopal, que sería el consejero. El consejero va a decir una estructura clásica, familiar, de organización social, en los planes, en la Polinesia. Que estaba plenamente vigente, previo a la incorporación de Ila de Pascua de Chile. O sea, miles de años de cultura polinesica, estaban plenamente vigentes, al día, que se incorporan a Chile. Y esa estructura, es precisamente, la que permite a Chile, exceder la soberanía. Pero no es propia de la Tierra. Es más, ellos exigen, y no consigne el acta, que le van a aplicar a todos, que se reservan todos los derechos que están investidos. ¿Y cuál es el derecho que están investidos, con la gente de la América? El dominio sobre la Tierra. Expresamente eso, porque la cultura polinesica, eso es lo que dicen. Hay una serie de hitos, que vamos muy rápidamente a señalar. En 1888, se incorpora a Chile. En guerra civil, se quitan el piso político a la concesión, la isla queda abandonada. En 1895, se entrega en concesión o con piel exportadora, el modelo de integración cartelista, a través de la explotación de recursos naturales. En este caso, la lana de oreja. En 1900, los abusos ya eran intolerables. Los oficiales de la Armada, que iban una vez al año a la isla de Paspa, denuncian los abusos. El Estado, la verdad, que no hace nada para enfrentar los abusos que la misma Armada es Chile, no es el Estado, no es el Estado. Esto llega a extremos que son ridículos. El diario oficial, el diario oficial, se hace eco de los gramos de integración armada y publica las denuncias como les quemaban las implantaciones, como los abusaban. Pero aún así, no es el problema. En 1911, hay una visita a un sacerdote y se genera una carta desde el Vaticano a los espados de Santiago, felicitándonos por la iniciativa, y se, a raíz del caso, que es el caso del putumayo, de los abusos de la explotación capitalista en Perú y en Colombia, que tenía el precedente de la explotación del indio yacis en México, la Iglesia Católica, el Papa, hace una encíclica, la Kimibili, la Kimibili, Estatio Toru, en la primógena estaba los indígenas, y pide a los obispos que investiguen los casos de abusos indígenas en América Latina. Y se investigan y se plantean los casos del pueblo Mapuche, del pueblo Aymara, del pueblo Ramanú, etc. Generalmente se asocia al putumayo justamente científica, que es lo que fue más horrible, lo más sanguinario, pero en realidad la Iglesia Católica investigó en toda América Latina y denunció de una encíclica. Y a raíz de eso se pide a la Iglesia de Santiago que ejecute, que ejerza su predicción sobre el Papa, lo que no pasaba en ese momento. En el siglo XIV hubo una rebelión que fue contra la Compaín Cortadora, no contra el Estado Chileno, de Angata, María Angata, que en una presentación antiproces, se habló también de esto en el día ayer. Y la Armada de Chile llega a la isla y un marino que era Rapalú, que era traductor, y descendiente está aquí, indecente, a primera vez que agrioloco en el topa, fue uno de los traductores de los oficiales de la Armada chilena, y la Armada chilena establece que efectivamente la rebelión la cometa aparentemente es criticada por los abusos. Y eso plantea la Armada chilena. En 1936, se produce un incidente y se injuntive la isla a nombre de un particular. Y el fisco empieza a incurrirse contra esto y se establece posteriormente que la isla es propia fiscal. ¿Para efectos de qué? De que un particular la asuma como propia. En 1937, llegan los bispo castrense a Isla Pascua y entrega títulos de dominio a todas las familias de la Armada chilena. Que en realidad lo que él hace es reconocer el territorio que ocupaban. Y lo que empiezan a hacer es regularizar lo que ya estaban ocupando para evitar que un particular la convención de la Isla Pascua asuma o inscriba como propiedad privada la Isla Pascua. En 1933, se inscribe la isla como fiscal. Es decir, ningún particular continental podía ser dueño de tierra en la Isla Pascua. El Estado, aunque esto fue un tiempo del campo todo este proceso, entendió todo lo mal que se había hecho con el pueblo original de la Isla Pascua. Solamente los Rapa Nui y nadie más que los Rapa Nui pueden ser punteros de tierra en la Isla Pascua. Solamente ellos. El segundo pueblo original tiene esa garantía. Salve un abuso asqueroso e indignante que es toda esa familia que nosotros explicará con detalle. Donde ningún particular si son dueño mediante un Benito que argumenta que percibió del terreno familiar de la Isla Pascua. Y esto por cierto abraza en el año 67 que es cuando la Armada de Chile entrega por la ley Pascua la administración civil de esta isla. Ese es el contexto histórico. Lo que abordamos como investigación es que los funcionarios que era uno solo, el delegado marítimo, los capillanes de la Armada empiezan a tener sitios y terrenos que no están en tener sitios y terrenos. lo que estaban haciendo era reconocer formalmente la posesión del terreno. Es la misma lógica que hacían los españoles cuando a las comunidades reconocían tierras y al rey le daban como el dominio, la posesión, solteros que ya están ocupando centralmente. Vemos un ejercicio que es natural y obvio en el Estado Liberal, Estado Nacional de chilenizar la Isla Pascua a través de estímulos como son las fiestas, en los asados, la festividad nacional en mayo, en septiembre. Pero fundamentalmente, y esto es lo que nos complica, es que empieza a, y esta es nuestra tesis, a percibirse la estructura familiar Rapa Nui, de estas familias grandes, familias asignadas, asignadas porque vivían todos debajo del mismo techo, se le empieza a asimilar a la lógica del Cité, del hacinamiento producto de los conventillos del continente, a lo que en esa época se llamaba la cuestión social. Coincide con un proceso que es la migración que han posicionado en el continente, donde familias sin ningún nexo convivían con el mismo techo y se da lugar a todo tipo de desórdenes, abuso, promiscuidad fundamentalmente, lo que a juicio en la sociedad católica conservadora era muy matista. y para la verdad no tenía nada que ver con lo que vivían los Rapa Nui, lo que tenía Rapa Nui no tiene nada que ver con ese modelo. Lo que pasa es que en la práctica el convivir juntos para los occidentales era lo mismo que vivían en el continente y asumían todos los vicios asociados al conventillo. Empiezan a generar políticas de Estado, políticas públicas como por ejemplo frente a la lógica de Rapa Nui del jefe de familia que para Rapa Nui es un concepto significativo ellos generan listados de jefes de familia que es la familia nuclear la familia Paola y lo otro que sean familia pero el capellán levantaba una lista de jefes de familia donde se reconocían a los padres como jefes de familia de sí. La tradición de Rapa Nui incluso tiene el nombre de coro para el padre genérico pero a su vez para el engendrador es matura. El engendrador es matura pero el padre genérico en realidad era el coro porque el coro era el jefe de linaje pero no el que andaba por ejemplo el nieto. Esa distinción da el concepto de matura. Entonces empiezan a generar estas listadas de jefes de familia ¿Por qué? Porque jefes de familia era el que recibía los beneficios del continente la calidad lo que llegaba del club el armado y él lo repartía. Entonces la función redistributiva de los productos de la tierra que tenía el coro la suma el jefe de familia con los regalos que llegaba al continente. En la sociedad mercantil la sociedad comercial la sociedad liberal capitalista, etc. la lógica del capital son otras. Pero en la cultura Rapa Nui el tema del regalo de redistribuir tenía un sentido ancestral por lo tanto era plenamente válido y estaban validando un modelo de familia que no era tradicional. cuando pasa esto a nuestro juicio las consecuencias están explicadas desde el texto que ustedes van a leer las consecuencias cuáles son para nuestro juicio hay la estructura de estructuras del texto y las reglas comunitarias ah por ejemplo estas son las ah bien estas son las las consecuencias las consecuencias cuáles son la familia entendía ocupado un determinado territorio ancestral cuando cambia el acento cambia el foco desde el Estado no desde una política pública expresa en una ley ni nada sino que desde la acción de funcionarios públicos el presidente de la PASP perdón el campeón del buque del armado que llegaba una vez al año el acento se pone en el jefe de familia nuclear y la asignación de escuelas como llamaban en la época las cinco hectáreas familiares tiene que ver con una lógica también que ya está bien estudiada por algunos que tiene una buena idea con que era para este la la la